El gobierno de la Ciudad de México está siendo omiso a la orden de un juez federal que otorgó en noviembre pasado cinco amparos contra la suspensión de actividades de verificentros bajo el esquema de actualización tecnológica puesto en marcha desde el 1 de enero de este año. Tendrán que venirse abajo el programa que está actualmente operando en la medida que lo trató de manejar la Secretaría del Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque es completamente ilegal. La Asociación Ecológica de Verificación presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por violación al derecho humano a un medio ambiente sano, al trabajo digno al no concederles la revalidación de concesión y abuso de poder del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, al suspender la verificación vehicular por un periodo de seis meses. Estos cinco años que ha estado en el poder han servido para concesionar muchas cosas en el Distrito Federal a 20 y a 40 años. A nosotros se nos revalidaba por cinco años, a los nuevos verificentros los está revalidando o le está dando la autorización hasta por 20 años. A partir del 1 de julio de 2018 iniciará una nueva etapa de verificación que no ocurre en ninguna otra entidad y establece además de la revisión de las emisiones contaminantes, una inspección físico-mecánica de llantas, suspensión, amortiguadores, frenos, alineación, entre otras. Pero la secretaria y el jefe de gobierno quieren coches último modelo en esta ciudad que no tiene las condiciones urbanas para que tengamos esos vehículos, pero no es posible, no es posible que nos pidan que traigamos autos con llantas nuevas o con dibujo cuando hay calles llenas de baches, llenas de coladeras destapadas. Advirtieron que el número de verificentros se redujo de 82 a 74 y en este 2018 operarán 55. La suspensión en la renovación de dichas concesiones, dijeron, dejará a más de 2.500 familias sin ingresos.